Los premios recaen en mujeres, ellas son mayoría este año. Comparto plenamente las decisiones de los jurados de todos los tiempos y hoy señalan un camino por el que debemos seguir para dar a las mujeres toda la visibilidad que merecen y reconocer el protagonismo que están asumiendo en todos los sectores de nuestra sociedad, incluso en aquellos en los que no era habitual su presencia. ¡Gracias!